Hola, buen día para todos y todas y espero que realmente estemos fluyendo, conectándonos con esas alas del ángel de la guarda. Hoy es un día bien especial porque nos acompaña el amado Arcángel Miguel y nos invita a cortar las cadenas, los lazos y todo aquello que está estancado. Entonces es un día maravilloso también para hacer limpias energéticas en la casa, en el empleo, en nuestro lugar de trabajo, en la oficina, en nuestro carro o vehículo. Es muy importante romper esas energías inarmónicas para que ese volar sea más fluido y amoroso. Un feliz día amoroso y libre para todos y todas. Chao. Gracias por ver el video.